Oración a Santa Inés para peticiones urgentes Oh Dios Padre misericordioso, concédeme la dicha de saber imitar a Santa Inés virgen y mártir, que siendo aún casi una niña ofreció en Roma el supremo testimonio de la fe, consagrando con el martirio el título de la castidad. Ayúdame a seguir sus pasos, a ser fiel al amor de tu Hijo Jesús, que murió por nosotros en la cruz, fiel en lo mucho y en lo poco, fiel en la alegría y en la tristeza, fiel en la adversidad y en la bonanza, fiel en el hogar y en el trabajo, fiel en el estudio y en la diversión, fiel en la bondad y en la oración. Que nunca me separe de ti, que en cuanto haga y diga estés tu presente, haz Padre Santo que no me falte tu bondad y que por la intercesión de Santa Inés alcance de tu misericordia los favores que necesito para que mi vida sea más fácil, para que mi hogar y familia tengan bienestar y no tengamos que sufrir por males y adversidades. Que seamos alejados de todo enemigo y maldad, nuestras vidas estén libres de peligros y tengamos paz, amor, salud, trabajo y los medios económicos suficientes. Haz que por esta gran santa, a la que tanto amas, pueda obtener remediar mis problemas y esta apremiante dificultad que tanto me afligen. Hacer aquí con gran fe la petición. Continuamos. Señor, te suplico me escuches confiando en tu gran bondad y por la mediación de Santinés espero ser prontamente socorrido. También te solicito me ayudes a caminar rectamente por el sendero de la fe, el amor, la virtud y la bondad y bajo el amparo protector de la Santísima Virgen María. Me mantengas siempre alejado de las ocasiones de pecado, de injusticias y maldades, de violentos y opresores y me concedas todo aquello que sea más conveniente para tu mayor honra y gloria y provecho de mi alma, para morir en tu gracia y gozarte eternamente, en la bienaventuranza del cielo, así sea. Gloriosa Santinés, Virgen y Mártir, el testimonio de tu amor a la virtud y la valiente confesión de tu fe han sido admirables. ¿Cómo supiste despreciarlo todo y a todos por Dios? Ayúdanos a valorar justamente todas las cosas y circunstancias de la vida y danos fortaleza para vivir consecuentemente y que nuestros actos sean en fidelidad a Dios. También te pedimos nos des tu asistencia. Intercede por nosotros ante Dios Padre para que nos envíe sus auxilios divinos y nos conceda lo que hemos solicitado con humildad, con fe y esperanza. Repite con esperanza lo que deseas alcanzar. Continuamos. Te doy las gracias por anticipado, pues sé que tu poder es grande ante el Señor. Oh Santinés, vemos tu vida y te admiramos. Ayúdanos a imitarte. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro buen Señor, Salvador y hermano. Amén. Reza piedosamente y con mucha confianza en la intercesión de Santinés, el credo y la salve. Repetir tres días seguidos la oración y los rezos. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando, en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y, después de este destierro, muéstranos a Jesús fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Gracias por escuchar esta oración. Si te ha gustado, te invitamos a colaborar con Oraciones para Todos, suscribiéndote a nuestro canal, dándole me gusta a este video y compartirlo. Y si deseas, escribe tus intenciones en los comentarios. Gracias, gracias, gracias. Dios los bendiga.